Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más. Y hoy vamos a intentar hacer algo cortito donde os voy a enseñar el Tempest. Ya sabéis, este vaporizador de Mad Hitters, que es probablemente el más hypeado que hemos visto en las últimas semanas, no deja de hablarse de este cacharro. Hemos hecho una lista para la compra conjunta en el grupo de Telegram y es enorme. Vamos a comprar un montón de ellos, todo el mundo está que no caga con este vaporizador. Y hoy lo he estado probando, bueno estos días lo he estado probando. Me ha dejado esta unidad nuestro compañero Salva, Toretto, Vaporetto. Y vamos a intentar desgranar esto un poco, que quiero enseñároslo sobre todo un poco más en profundidad. Así que venga, vamos al turrón. Vamos a intentar hacer esto un poco cortito. Ya hemos hablado mucho del Tempest en este canal, ha aparecido en varios vídeos, Salva nos lo ha enseñado en muchos vídeos. Y vamos a verlo un poco más en detalle, que este sí que es un vaporizador que merece la pena. Ver bien, ver de cerca. Vamos a ver. Este es el Tempest, este vaporizador de butano tan intrincado, tan tecnológico, tan hypeado. Ya veis que es un diseño llamativo. Aunque esta unidad, bueno, en cuanto a colores y todo eso es un poco simple, es full black, full negro. Ya sabéis que me encantan además los vaporizadores completamente negros. Tenemos slips y stems de madera, ahora lo probaremos. Bueno, voy a enseñaroslo antes de nada en detalle, las piezas y todo esto. Pero bueno, quiero que os fijéis bien en lo bonita que es esta unidad. Hay que reconocer que, bueno, os voy a mencionar varios detallitos, cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. Pero bueno, en cuanto a diseño, sobre todo el stem es espectacular, ¿no? Igual aquí no se ve tanto al ser así tan negro, tan oscuro todo. Pero hay que decir que me encanta. Yo siempre digo que se parece a un artilugio de la peli de Alien versus Predator o algo así, ¿no? Por todas estas intrincadas, todas estas protuberancias que tiene por aquí. Pero bueno, venga, no nos vamos a liar. Venga, vamos a empezar a desmontar esto y os voy a enseñar un poco de qué va esto del Tempest. ¿Por qué está todo el mundo tan emocionado con este vaporizador? ¿Y por qué se está generando una legión de fans? Y es que el gran valor diferencial de este modelo lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, se podría decir que este es uno... Bueno, iba a decir que es uno de los primeros vaporizadores de butano regulados o con termostato. No es verdad, obviamente. Casi todos lo tienen, ¿no? El VapCap fue uno de los pioneros. El Danny Vape, el Anvil, por supuesto. Todos apuestan por el famoso Click, que también tenemos aquí. Ahora hablaremos de él. Pero aún así, la gran novedad que introduce este vaporizador es este indicador de temperatura que tenemos aquí. Que como podéis ver... Bueno, Salva y Hartree dicen que está chupado de ver. Yo no lo veo tanto. No lo pino tanto de esa manera. Yo creo que es un poco intrincado. Ya veis que... Bueno, os lo enseñaré cuando vaya calentando. Pero ahí tenemos... Eso es. Un indicador visual. No sé si veis ahí. Esa piececita en este lateral. Eso se va moviendo a lo largo de esa ranura hasta esas tres rayitas que tenemos ahí. Las cuales se supone que indican una temperatura. Yo no estoy muy seguro de qué temperatura es. Entonces, ya hablaremos ahora un poco de estas equivalencias. Pero bueno, es la gran novedad que introduce este vaporizador. No, tenemos un modelo de butano que nos va indicando la temperatura durante todo el tiempo. Y la gran ventaja de esto, pues ya lo podéis imaginar, ¿no? No tenemos que esperar a que suenen los clics y a que suene, digamos, el clic de enfriado para poder volver a calentar. Me explico. Esto significa que, o sea, tú puedes hacer una sesión, das la calada y si quieres volver a recalentar, no tienes que esperar. Como en el VapCap o en el Ambil, que hay que esperar un montón para poder disfrutar del indicador térmico, ¿no? Bueno, de temperatura. Aquí no. Aquí tenemos un indicador de temperatura que se va moviendo todo el tiempo. Entonces, podemos saber en todo momento dónde está, ¿no? Y esto es una característica más bien propia de los vaporizadores eléctricos, quizás. Pero por eso yo os digo, es algo relativamente pionero y nuevo en los vaporizadores de butano. Además, aquí tenemos un modelo de butano a bolas. Ya sabéis que ahora tenemos bolas en todas partes. Las bolitas, estas pequeñas, bueno, vamos a enseñarlo antes de nada, que básicamente funcionan como intercambiador de calor, ¿no? Esto lo vimos por primera vez en el stunner, ya sabéis. El vaporizador es derivado, a su vez, del thermal accumulator, que es este famoso invento que, como si yo siempre digo, fue una maravillosa coincidencia, ¿no? Del famoso pastillero este de titanio que se usa para meterle bolas dentro. Esto básicamente lleva un montón de bolas ahí. Aquí tenemos una rejilla que vamos a ir quitando. Y debajo de esa rejilla tenemos simplemente un housing lleno de bolas, ¿no? Donde tú metes calor con el mechero alrededor en esta patina que tiene un color un poco más desgastado, más cobrizo. Y la idea es calentar por ahí, ir girando poco a poco y calentamos las bolas que tienen aquí dentro, que hay dentro de este housing. El aire entraría por aquí, por un huequecito ahí, peca, epa, ahí, mira, enfoco ahí de la primera. Por esos tres huequecitos que tienen, no sé si es uno de los más, bueno, esos huequecitos que hay ahí encima de la zona donde calientas, debajo del indicador térmico, que básicamente es por donde circula, por donde entra la circulación de aire y por donde la puedes regular. Si movemos esta lámina exterior donde calientas con el mechero, ya veis que podemos abrirlo o cerrar más. Cerrarlo o abrirlo más. Bueno, diré que este sistema de regulación no me ha convencido mucho, bueno, ahora pasaremos sobre él, pero antes de nada os voy a enseñar las dichosas bolas. No, que aquí, mira, tengo algunas más. Ya sabéis que la gran ventaja de estos sistemas es que podemos personalizar bastante el calentamiento. Aquí, por ejemplo, no sé si llevo unas bolas de cuarzo, no las veremos, pero aquí, por ejemplo, vienen unas de zirconi, me parece. No tenemos varias, las de cuarzo creo que son estas. Ya sabéis, no, podéis intercambiar las bolas, meter rubis, zirconia, SIC, que son las que a mí más me gustan, que ya creo que las tengo puestas en el torque. Bueno, igual. Y puedes personalizar la firma, el sabor o incluso los tiempos, las mecánicas de calentamiento, ¿no? Ya sabéis que cada bola tiene su historia. Unas calientan más rápido, más despacio, unas retienen más calor, menos. Y de esta manera, ya sabéis que se están viendo en todas partes las bolas porque es una manera muy simple de tener un calentamiento muy bueno. Ya lo hemos visto, ya hemos visto un montón de dispositivos a bolas en este canal, ¿no? Y la gran ventaja es que te da un funcionamiento espectacular. Funcionan muy bien las bolas. Tienen ahí su ligera tracción negativa, retienen muy bien el calor, distribuyen muy bien el aire por todo el calentador. Es un sistema que funciona bien y es sencillo, ¿no? Y es una manera relativamente barata de fabricar un vaporizador, al fin y al cabo. Pero mira, vamos a quitar esta rejillita antes de nada. Antes de ir, mira, vamos a ir ya mencionando cosas que no me gustan, por ejemplo. Y uno de ellos, el primero, quizá es esta rejilla. Aquí tenemos una rejilla propietaria, yo creo que ha sido mecanizada por ellos mismos. Aquí ya ves esta, bueno, esta rejilla, a ver si puede ver ahí bien. Es una rejilla finita que va sujetando las bolas, ¿no? Y va enroscada en la propia rosca que tiene, ahí está, la cámara o, bueno, la tip, la capa esta de la tip, en la parte de arriba, ahí no se va a ver, pero a fondo de todo hay una rosca, que es donde iría luego enroscado la propia cámara, ¿no? Y en esa rosca se puede enroscar bastante bien esta rejilla, ¿no? Está todo muy bien mecanizado aquí en esta parte, para que quede ahí todo bien puesto, ¿no? Entonces si giramos podemos sacar la rejilla fácilmente. Ahí aunque la estáis viendo y tiene un aspecto bastante espectacular y prometedor, ¿no? Para ser una rejilla de este tipo, yo el problema que le veo es que es finísima, finísima. Parece de papel, ¿no? Entonces, uff, no sé, es una de las rejillas más finas que he visto en un vaporizador de este estilo. Y ya os podéis imaginar que además esta zona donde va puesta ahí justo encima de las bolas es literalmente la zona más caliente de todo el vaporizador, ¿no? Es donde se genera todo el intercambio térmico de calor. Y no sé, poner una rejilla tan finita aquí en esta zona sujetando ahí esas bolas no me parece quizá la mejor de las ideas, ¿no? Pero yo apostaría por algo más gordo y se nota. Además esta rejilla se nota en el sabor, ya os lo digo. Pero bueno, es una rejilla buena, tiene pinta de ser de titán y me parece delgadita, pero bueno, no está mal. Seguimos más adelante y más adelante tenemos las bolas, ¿no? Las famosas bolas, lo que hace la máquina este vaporizador. A ver si se puede ver bien ahí. Ahí. Estas bolas no sé si serán de Rubico, de Sico. Son transparentes, parecen de cuarzo o de borosilicato. Pero bueno, ya sabéis las bolas, siempre a poder ser de cuarzo para arriba. Es una del borosilicato, ya no es muy recomendable. Ya sabéis, de cuarzo para arriba. Rubís, SIC, todas estas cosas que son un pelín más caras. Pero estos vaporizadores, este en concreto además lleva tan pocas bolas que te interesa comprar unas de calidad, ¿no? O sea, es una diferencia de precio muy poca para el incremento de rendimiento que te dan. Por eso yo siempre os recomiendo comprar unas buenas bolas. Que además las que vienen con el vaporizador, no sé si son de cuarzo, me parece. No estoy seguro, pero... Bueno, os recomiendo comprar unas bolas de SIC, buenas, de calidad, para meter aquí dentro. Que ya os digo, esto no es un flowerpot, no es un housing gigante que lleve 300 bolas aquí. Yo creo que llevará unas 50 o menos. Os podéis apañar. Después, ya sabéis, lo de siempre con las bolas. El diámetro es muy importante. Estas creo que son de 3 milímetros, incluso diría de menos. Epa, espera, no quiero sacar muchas. Ya sabéis, con las bolas estas que las carga el diablo, luego las pierdes todas por ahí. Yo siempre pierdo un montón de ellas, no sé qué me pasa, tengo unas manazas. Pero bueno, ya veis, no, bolas, bueno, no las vais a ver porque son medio transparentes, pero bolas con un diámetro muy pequeñito. Yo siempre digo que de 3 milímetros para abajo, especialmente en estos cabezales, en estas cabezas tan pequeñas. Pero venga, seguimos, más cosas. Bueno, ya hemos visto las bolas ahí dentro, ya no hay más que ver. Así que metemos otra vez la rejilla esta de papel, a ver si la pongo bien, que para poner es un poco más complicada que para sacarla. Porque no, la idea de esto es que, no, como hay un roscado ahí arriba, bueno, ahí al fondo más bien dicho, la idea es que la rejilla enrosque ahí, pero no siempre, no siempre, pilla ahí bien el rollo, si no coge la primera, el primer giro, no, la primera vuelta del roscado, ya no se engancha bien según como queden las bolas, según como, Hardery dice que esto que lo pone muy fácil, que es una maravilla, pero yo no estoy tan seguro de esto. Yo creo que hay que tenerla muy aplanada, la rejilla muy bien, muy plana, muy, claro, muy lisa para que entre bien, entonces yo como, como es de papel, y la anduve doblando ahí, creo, antes la apreté con unos alicates y quedó plana, ahí debería estar. Y cuando está plana, plana del todo, sí que entra un poco mejor, pero bueno, no es, es de estas cosas que te tocan un poco la moral, ¿no? Bueno, son fáciles de hacer, pero, 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 y claro, si la vuelco ahora, lo sabía, justo le iba a decir, si la vuelco voy a tirar todas las bolas, entonces prefiero no hacerlo y hacer esto con cuidado. Mira, de hecho voy a hacer esto off the record fuera de cámara, un segundo. Vale, ahí ahora sí, bueno, menos Macro hizo off the record porque debo confesarles que me debo bastante, porque si no le he dado una vuelta o me salió una bola por arriba o por abajo, pero, vale, debo, hay que decir que está bastante bien hecho, ¿no? Porque está puesto para que, ahí si os fijáis en la rejilla, en el fondo tiene una pequeña protuberancia, ahí diseñada para que le metas el destornillador, ¿no? Pero está bastante bien, porque esto sí que es algo que no me había fijado. Si metes el destornillador de, al fondo, está, tiene la medida justa para que puedas meter el destornillador y no pase para el otro lado, entonces puedes apretar con el propio destornillador, no sé si, bueno, supongo que tiene que ser con este destornillador, que supongo que te vendrá con el kit, pero bueno, está bien, ahí quedó bastante enrollado, bastante fijo, de ahí no sale, es un poco puñetera para quitar, sobre todo, para poner, perdón, para poner, para quitarla sí que sale un poquito más fácil, pero bueno, ya está, ya está en su sitio y venga, vamos a desmontar más cosas. Y ahora aquí es cuando la cosa, cuando la historia se pone peliaguda. Mirad, esto aquí en la parte de arriba lleva un pequeño tornillito allí, ahí, muy pequeño, parece que es un tornillo de relojería, ahí, ahí lo veis. Vale, y ojo, este tornillo se puede sacar, ¿no? Esto está diseñado para que tú lo puedas limpiar completamente. Bueno, tenemos mucho debate sobre si estas historias hay que limpiarlas a menudo, ¿no? Bueno, Hardry, por ejemplo, dice que esto lo limpia una vez al año, este cabezal, o los cabezales de este tipo, quiero decir, y yo me parece siempre una buena idea limpiar todo esto al menos una vez a la semana. Pero bueno, yo os digo, si queréis limpiar todo esto, tendréis que sacar este tornillito de arriba. Y ojo, porque aquí es donde se ponen complicadas las cosas. Yo os podéis imaginar que aunque esto es un vaporizador de butano, lleva un sistema bastante intrincado para ese indicador de temperatura, ¿no?, que os enseñaba al principio. Entonces, tenéis que sacar este tornillo, tenéis que sacarlo con cuidado. Mira, es bastante largo. Ahí, no sé si lo estáis viendo bien. Vale, y ojo aquí. Aquí sacamos esta tapa, y aquí en esta tapa es donde llevamos el sistema todo ese que indica la temperatura, ¿no? Que como veis es, hay, una lámina en espiral con unas aleaciones muy concretas que se mueven a determinadas temperaturas. Pero ya veis que eso, bueno, yo os digo que yo no me he atrevido a sacarlo de ahí. En teoría sí que se puede desmontar todo el sistema este de indicador y limpiarlo bien. Pero ya me he hecho la bronca, salva por si había desregulado esto o le había hecho algo malo. Entonces no voy a seguir desmontando. Yo os digo, si en teoría eso se puede desmontar y se puede lavar y limpiar todo. Pero ya veis que son picecitas, como os decía, casi como de relojería, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto cuando lo montes y lo desmontes. Podréis imaginar también que esto es relativamente delicado, ¿no? Si lo mueves o sale de su sitio, no lo metes bien, luego a lo mejor no indica la temperatura del todo bien. Creo que ya ha habido algún caso, me comentó salva del foro, de alguno que se le había medio desregulado. Así que, bueno, ya os digo, como veis, de hecho creo que se salió ahí ya uno de los indicadores de un lado. Sí, efectivamente, de hecho, mira, sin hacerle casi nada. Es todo porque lleva un indicador en cada lado, ¿no? Y el de ahí está muy bien metido. Pero el del otro lado... Creo que se salió. Ahí estamos, vale. Ah, vale, es que, claro, cuando lo sacas, ¿no ves? Esto como es mierda, como es un muelle, al sacarlo el propio, el propio mismamente tiende hacia un lado, ¿no? Es como que se aprieta. De hecho, ya os podéis fijar que el sitio donde va el tornillo ya no está centrado, ¿no? Ya no está en el medio medio. Y que esto es lo que me pareció raro la primera vez que lo desmonté, ¿no? Que cuando quieres volver a poner el tornillo tienes que apretar un poquito de un lado antes de meterlo para que vaya todo bien. Bueno, repito, no es fácil. Yo creo que esto es algo que debéis limpiar porque al fin y al cabo siempre te va a rezumar un poco de vapor por ahí para arriba. Siempre se te va a meter un poco de vapor por las rendijas esas que tiene por ahí. Todo eso abierto al aire. Bueno, yo creo que es algo que hay que limpiarlo, pero yo os digo, yo no me arriesgo a sacarlo de ahí. Pero bueno, seguimos desmontando cosas, entonces. Lo que vamos a quitar ahora es esta pieza que es donde calentamos con el mechero, ¿no? Bueno, yo os digo alguna otra cosilla que no me ha gustado de este vaporizador. Y es que en general de base no me parece un diseño, bueno, no voy a decir acertado, pero quizá lo más óptimo, ¿no? En cuanto a sabor. Y es que mirad, estas son las partes principales que componen la tip o donde calientas, ¿no? Tenemos esta lámina de un material magnetizable que no sé muy bien cuál es y que yo os adelanto que coge un aspecto horrible, como podéis ver, y da un sabor no muy allá. A mí me da la sensación de que como está pegando ahí con la entrada de aire, además, si todo el aire que entra roza contra la parte de arriba de este material, yo creo que no me transmite un sabor muy bueno, pero bueno, no se nota mucho, la verdad, así que hay que decirlo. Pero el problema, además, es que el material que está aquí debajo, o sea, esto que veis aquí que parece duro, ¿no? Lo que va protegiendo las propias bolas. Yo os digo que esto tampoco es muy grueso, ¿eh? No creo que sea tan delgado como esto. Esto yo creo que si lo aprietas fuerte con los dedos casi hasta lo puedes doblar. Pero esto, ya te digo, es un poco más grueso, pero tampoco es una capa de material muy grande, ¿no? Esto que estáis viendo aquí, que tiene un tono así medio, medio y azul, que creo que es titanio, pero no es muy grueso. Problemas. Mirad, yo una de las primeras cosas que, o conclusiones que saqué cuando estuve haciendo prototipos con el torque y todo esto, y es que uno de los primeros prototipos que hice fue esto. Lo de probar a hacer un vaporizador de bolas, ¿no? Si me he ido emulando un poco el stunner y el thermal acumulator y todo esto. Y el primer problema que me vi, que vi, claro, yo es lo primero que pensé también, o sea, dije, bueno, voy a hacer algo como el stunner, pero más delgado para que sea más eficiente, ¿no? Que el stunner y el thermal acumulator, al fin y al cabo, son pastilleros de bolas que ya vienen con un tamaño, con un grosor en el propio pastillero, un grosor preestablecido y que no puedes cambiar, ¿no? Por eso son tan gordos que yo decía, joder, ¿por qué es tan gordo y ineficiente este? Este stunner. Y yo dije, bueno, pues voy a intentar hacer algo delgado, igual que el stunner con las bolas ahí en su sitio, pero más delgado, ¿no? Con menos material. Que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Algo como el stunner, pero más pequeño, más delgado y con menos masa. Y yo os digo, en cuanto hice la primera prueba ya me di cuenta de que eso era una catástrofe, o sea, las bolas se calentaban mucho, las que estaban pegadas a las paredes, no llegaba el calor al centro, no se transmitía bien el calor, bueno, no me gustó el sistema en general, ¿no? Que era ineficiente. Y ahí es donde me di cuenta de la magia del propio stunner, ¿no? De la maravillosa coincidencia que suponía. Y es que ese pastillero de bolas tan grueso, con ese housing tan gordo, pues lo que hace es que se distribuya muy bien el calor, ¿no? Aunque tú la aprietes ahí muy fuerte, con un mechero de butano enorme, lo que tú quieras, el calor se distribuye muy bien hacia las bolas, incluso ese calentamiento más lento hace que se caliente todo bien y vaya todo de una manera más eficiente, ¿no? Porque estos sistemas de bolas con un housing tan delgado, esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando tienes un flowerpot, como estos flowerpots nuevos de bolas que llevan las bolas dentro de un housing relativamente delgado, como este. Y ahí está muy bien, porque lo calientas con electrónica, lo calientas con un pin, de una manera muy lenta, ya sabéis que eso hay que dejarlo ahí como 5 minutos o más, calentándose poco a poco, de una manera muy regulada, con el calor muy bien distribuido. Entonces, aunque tengas una laminita delgada aquí, donde estás recibiendo el calor, no pasa nada, ¿no? Porque toda esa temperatura se distribuye muy bien. Pero claro, tú cuando tienes un sistema de butano que se calienta a demanda y con un chorro de potente así, bien fuerte, como un mecheraco bien potente, pues claro, cuando tienes un housing tan delgado es un problema, ¿no? Necesitas ese cuerpo o toda esa masa que tiene el stúder o el termal acumulator donde calientes o donde incides con la llama porque si no estás metiendo un chorreo de temperatura y de calor muy potente que incide sobre esta lámina delgada y ahí se forma la de dios. O sea, generas puntos rojos, generas puntos calientes, el calor se distribuye de una manera ineficiente a todo lo que hay dentro, ¿no? A las propias bolas. Es como lo que pasa cuando calientas mal un Vap Cap de la vieja escuela, ¿no? Con unas caps estas, mira, tengo alguna por aquí, con unas caps estas delgadas, ¿no? Que se generan puntos calientes, luego lo notas en el sabor como... Perdón, se generan aquí zonas rojas en la cap, que esto genera a su vez puntos calientes en la parte de abajo y se nota luego en el sabor del material. Bueno, en general, ya te digo, no me gustan estos sistemas tan delgados con bolas para calentar a demanda con butano, ¿no? Y aquí yo esperaba que toda esta elección de materiales tan faso, tan de la NASA, titanio, este material magnético, que repito, no sé muy bien cuál es, pero bueno, es un material raro. Yo pensaba que todo esto iba a hacer un poco de algún milagrito o alguna... un poco de magia que hiciera que se distribuyera mejor el calor o algo, pero no, ya os digo, o sea, funciona como esperaríais que funcionase, ¿no? Es un sistema delgado que... Bueno, va un poco así a esa. Hay que reconocer que si lo haces todo bien, ahora sí daré unas indicaciones un poco más precisas sobre cómo calentarlo y sobre todo con qué. Que aquí tengo ya algún induction heater preparado. Y si lo calientas con el mechero adecuado, la llama adecuada, girando de la manera adecuada, o lo calientas con un induction heater a una temperatura con unas potencias concretas, hay que reconocer que el sistema va muy bien, ¿no? Pero me da un poco una sensación como el Ambil, que es un vaporizador que necesitas calentarlo de una manera muy precisa, con un mechero muy determinado y con unas rutinas muy concretas para que vaya bien, ¿no? No es como el torque, el stunner o todo esto que le da igual. Que le metas con un jobón despacito, que le metas con un lanzallamas, eso va a quedar siempre bien igual, ¿no? Como el propio Fusion de Danny B, que es quizá el mejor ejemplo en este sentido. Pero aquí no, aquí tiene, yo os digo, un housing muy delgadito que hay que calentar de una manera concreta, pero ojo, esto también tiene una ventaja muy grande y es que, como ya os podréis estar imaginando, ganas muchísima eficiencia con este sistema, ¿no? Ya lo veremos ahora, pero hay que decir que esto para ser un sistema de bolas se calienta cagando hostias, ¿no? Va muy rápido, o sea, incluso un induction heater poco potente como el One, tienes un calentamiento relativamente rápido, ¿no? Que esta es la gran ventaja que te da, es que te permite tener un vaporizador que puedes calentar con un induction heater muy pequeño que te puedes llevar en el bolsillo, ¿no? Que esto es quizá también otro inconveniente que veíamos en el Anvil o en vaporizadores de este estilo, que necesitas calentarlo, bueno, el Anvil también, ¿no? Necesitas calentarlo mucho tiempo con el mechero, o necesitas calentarlo con un induction heater muy potente, necesitas mucha potencia por inducción para calentar el Anvil, y esto hace que sea muy difícil tener un inducto en heater que funcione a pilas y que te puedes llevar en el bolsillo que sirva para calentar ese vaporizador, ¿no? Pero ese problema no lo tenemos aquí, esto ya os digo que tarda poco más que un VapCap quizá, y podrías calentarlo con algo como el inducto en heater de Ilvape, o algo así que tenga un buen diámetro, y podría funcionar en la calle, ¿no? Por eso que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero venga, vamos a ir montando esto aquí, y voy a ver si consigo colocar esta chapita, que yo os digo que es complicado, ¿eh? Hay que, hay que, lo primero, procurar que los dos indicadores estén colocados en su sitio, salgan porque se mueve para arriba y para abajo, vale, ahí creo que están en el medio, poner esto ahí, esto supongo que da igual la posición, ahí, y ahora, mierda, y ahora se me salió uno, vale, y ahora con, estoy apretando con los dedos por un lado y por el otro, en donde están los indicadores, no, para que queden bien centrados, y ahora enchufarle el tornillo, ay, mierda, se me salió, vale, estaba en silencio porque, estoy en modo de máxima concentración, ni a ver si lo he invocado bien el tornillo, ahí, mira, espera, voy a apretar un trabajo, ahí, le cuesta mucho apretar, a ver, voy a hacer esto off the record también, un segundo, vale, ya está, yo creo que la clave es pasar primero el tornillo, no, ahí está, mira, he metido el tornillo, con la pieza, lo pasas para el otro lado, y ahora es más fácil de embocar, ahora enchufas ahí, eso es, y ahí sí que ya estamos, ahí está, enroscamos, tornillo, este tornillo, aunque es largo, no tiene mucha rosca, y a mí personalmente no me inspira mucha confianza, yo creo que esto en el bolsillo, hombre, no digo que se vaya a abrir todo, pero es un solo tornillo, sujetando todo ese muelle, y toda esa historia, bueno, no queda, no queda mal, pero aún así, ya te digo, me da la sensación de que es un vaporizador, un poco cogido con pinzas, no, de, hombre, yo no me llevaría esto a la obra, o a trabajar, o al campo, o algo, y mira, este me queda un poco loco, vale, y este es el problema que veía antes, cuando no enroscas bien ese tornillo, o algo no va bien, es como que baila mucho, esto es como se regula la entrada de aire, ya veis que baila un montón, pero creo que es porque no lo he puesto bien, un segundo, a ver, dame otro momento, de recorde, vale, y ahora que sí que ha quedado puesto, no lo tenía bien enfilado, bien, bien embocado, vale, pero ahí sí que ha quedado bien, y ya veis, lo importante es que queden los, ahí, ahí, los indicadores esos saliendo para afuera, no, igual que este otro, que como tiene el muelle ahí dentro, se te quedan metidos para adentro, no, y entonces no se consigue enroscar bien lo de arriba, pero bueno, estaréis flipando un poco, seguro, que a lo mejor alguno está llegando a este vídeo, para, habrá desmontado esto, no sabe cómo montarlo, y dirá, joder, justo corta los momentos, cuando, cuando explica cómo montarlo, pero bueno, ya os digo, es que es un poco, es como todo como muy pequeño, no, y hay que decir que yo además tengo manos muy de muñones, yo con martillos y cosas así, me desembolgo bien, pero con estas cosas tan chiquititas, pero bueno, ya vuelve a estar montado, aún así hay que decir que, aunque ahora sí que está bien, lo apreté bien, está bien puesto como abajo, ya veis que no hay ninguna distancia, esto sigue girando bastante, no, la capa magnetizable esta, el material raro que, que sirve para regular la entrada de aire, y el problema de esto que le veo sobre todo es que, claro, esto seguramente a lo mejor se te puede mover en el bolsillo, entonces cada vez que vayas a hacer una sesión, tienes que fijarte que la entrada de aire esté en su sitio, no, yo os enseñaba antes, que ahí tenemos, espera, a ver si tengo algo con que señalar, porque esto es pequeño de cojones, Salva y Jardry dicen que esto está tirado, que se ve muy bien la entrada de aire esa, yo no sé si es que son muy jovenzuelos y ven muy bien, o veo yo muy mal, o qué coño, pero a mí me parece complicado que te cagas, tenéis que pensar que la entrada de aire de ese vaporizador, lo que tenéis que regular y fijaros que esté bien, a ver si enfoca, y a ver si la consigo señalar, a ver si enfoca cabrón, ahí está, es esa rayita, ¿veis esa rayita de ahí? Bueno, pues eso es lo que hay que girar, eso, mira, ahora ahí está la mitad, y ya veis que esto se mueve muy fácil, entonces cada vez que vayas a sacarlo del bolsillo, tienes que fijarte que eso esté puesto en su sitio, como te guste, a la mitad o a tope, o lo que te gusta, yo les digo que a mí no me parece nada fácil de ver eso, yo si no estás ahora, aquí estoy como gollón de luces, pero ya he probado hacer esto como vaporizo normalmente, así como una lamparita y tal, y joder, no sé, a mí me parece complicado de ver, parece casi como enhebrar una aguja, no, tienes que fijarte, y hay que decir que yo no veo muy bien tampoco las cosas como son, pero hombre, fácil fácil no me parece, y otro problema que le veo también es que está muy cerca de donde le enchufas con el mechero, no, de hecho ya veis que eso lleva unas rayitas ahí en el medio, que es un poco el indicador de donde debes calentar, no, ahí, entonces otras rayitas es donde debes calentar, y justo arriba tienes la entrada de aire, no, es algo, yo lo tengo mencionado mucho, ahí está la entrada de aire y ahí está donde calientas, además calientas en el mismo plano, no, donde está la entrada de aire, yo lo tengo mencionado en muchos vaporizadores, no, que no me gusta que las entradas de aire estén cerca de la zona donde calientas con el butano, que bueno, Salva se dice que, que bueno, que da igual que eso luego filtra con las bolas, y efectivamente es muy muy raro que te llegue butano a la carga, porque aunque se te meta butano por ahí, que bueno, ya sabéis que los mecheros de butano en teoría no generan muchos resuidos, mucha historia, yo personalmente creo que sí que algo hacen, y por eso me gusta tener las entradas de aire alejadas de la zona donde le escupes con el mechero, no con el butano, pero bueno, así esto sí te filtraría bien en las bolas y tal, y bueno, nunca llegaría a tus pulmones, pero ya os digo, así que afecta el sabor, si tienes las bolas impregnadas con, no solo con butano, con restos de butano, sí, con esos restos como de vapor de agua que sale a veces, vosotros si os fijáis en el VAPCAP, en la zona donde calienta siempre parece como que está un poquito húmeda o mojada a veces, y esos son de los restos de la combustión del butano, de estas llamas azules que hacen un buen trabajo, pero también te echan un poco de vapor de agua, un poco de restos también de butano, a lo mejor que no se consume bien en la combustión, y si esos restos que dan en las bolas, te entran por la entrada de aire y van a las bolas, se nota en el sabor, yo en el VAPCAP lo notaba, y vaporizado desde donde se nota en el sabor, esos restos de butano, esos subproductos de la combustión, y ya te digo, aquí estamos en el debate de antes, si eres como Hadri y lavas esto una vez al año, pues obviamente eso te va a saber a butano, y si eres como yo y lo lavas regularmente, pues no tienes problema con esto, con lo de que se te meta butano por ahí, porque vas a lavar las bolas regularmente, y no te va a afectar en el sabor, pero claro, tienes el problema entonces de que es difícil de desmontar, por eso, bueno, a ver, ya veis que me estoy poniendo un poco paranoico, en plan con problemillas de mierda, hay que reconocer que esto es ya ponerse un poco tiquismiquis, pero bueno, simplemente para que sepáis estas cosas, después más historias, bueno, por aquí ya todo bien, la tempesta, como os decía, lleva clic, que lleva indicador visual de temperatura, hay que decir algo muy importante, y es que esta unidad es una beta, esto no es como la versión final que veréis vosotros a la venta, aquí van a cambiar varias cosas, entre ellas las rejillas, aquí por ejemplo creo que es algo, le puse una rejilla de malla, con una estatua negra, no se va a ver, una rejilla de malla normal y corriente, pero la versión final traerá otra diferente, hay que decir que el clic que ahora seguramente cuando estemos calentándolo lo escucharéis en un momento raro, seguramente, porque yo os digo que el clic que lleva no funciona bien, lleva unos discos de prueba, de hecho según tengo entendido, lo que está retrasando el lanzamiento de este vaporizador es precisamente esto, están esperando a que le lleguen los clics, los discos estos metálicos, como los que lleva el DINABAP, que hace ruido a cuando llegue a quiz temperatura, y que están esperando, para que le lleguen los definitivos, porque yo un problemilla que le veo a este vaporizador de cara al futuro, de cara a cuando va a salir o cuando se va a lanzar al mercado, es que, yo os podéis imaginar que aquí tenemos dos sistemas de regulación, de termostato, uno como os decía visual, con la cosa esta que se mueve por la randija esa, y otro sonoro, los discos propiamente he dicho, como os estoy comentando ahora, como los de DINABAP, y yo creo que no debe ser nada fácil regular estos dos sistemas, de regulación de temperatura, para que funcionen al mismo tiempo, me explico, seguramente veréis que todos los vaporizadores, tienen un sistema de regulación de temperatura, el famoso click, como traen la mayoría, pero hasta el momento, yo creo que pocos o ninguno vaporizador hemos dicho, hemos visto que lleven dos sistemas a la vez, y os podéis imaginar que hacer funcionar estos sistemas a la vez, para que salten a las mismas temperaturas, y vaya todo bien coordinado, no debe ser tarea fácil, encima si a esto le agregamos, que como habéis podido ver aquí, el propio usuario puede acceder a este sistema de regulación, para limpiar o para lo que haga fácil, para lo que haga falta, aquí tenemos todo un posible cúmulo de problemas potenciales, como ya os podéis imaginar, al fin y al cabo en el VAPCAP, en el AMBIO, en el DINABAPE, nosotros no podemos acceder a los clicks, si se te desregula o se te estropea, lo que sea, lo has cagado, ya sabéis, tienes que mandarlo a la fábrica, o que te manden una CAP nueva, o lo que haga falta, pero aquí no, aquí si se nos desregula cualquiera de estos sistemas, podemos enviarle, no sé, supongo que la parte de arriba está más hitos, lo que haga falta, y nos envía una nueva, un recambio, pero claro, yo creo que la posibilidad de que el usuario pueda acceder a este muelle, y a toda esta historia, no trae nada bueno, y si encima ese muelle, esa regulación, tiene que ir coordinada con el click que va debajo, pues, no sé, yo la verdad, yo os digo, no sé cómo van a solucionar esto, es un tema además que todavía no han tratado, porque yo os digo que están esperando los clicks, y están esperando para coordinar todo esto, se dice que este vaporizador, de hecho, va a salir en febrero, febrero, marzo, bueno, yo no las tengo todas consigo, me tengo tan claro que esto vaya a salir tan rápido, algún compañero más en el grupo, creo que ha opinado lo mismo, yo no esperaría esto hasta el 4.20 por lo menos, hasta abril o por ahí, pero yo os digo, no sé si ha habido mucho beta testing en este vaporizador, creo que sí, por eso estamos probando esta unidad, pero, no sé, yo veo muchos potenciales problemas que pueden dar aquí, que puede haber aquí de cara al uso final que puede hacer el usuario, no, pero bueno, venga, vamos desgranando más cosas, bueno, joder, os estoy machacando aquí con un montón de cosas, de problemas, vamos a decir cosas buenas también, no, la primera, esto no pesa una auténtica mierda, hay que decir que esto es casi todo de titanio, y es absurdamente ligero, o sea, es increíble, con todas las cosas, todas las protuberancias, eso de Lion vs Predator, y todas las cosas que lleva ahí, es alucinante lo poco que pesa este vaporizador, es lo primero que me sorprendió cuando lo tuve en la mano, de hecho me quejaban el grupo, que decía que esto parece casi de plástico, esto es todo de titanio, y es tan finito, tan delgado, que parece casi como si estuvieras tocando plástico, no, pero todo va en esta dirección, va a poder hacer algo ligero, algo, bueno, con una combinación de materiales livianas, y me gusta, eso está muy bien, después, la segunda cosa que es positiva, que me gusta mucho este vaporizador, que vamos a comprobar ya, que como os decía al principio, es la eficiencia, lo rápido que calienta y todo esto, y para cargarlo, vamos a utilizar el reloj, además, este cacharrillo de Mav Heaters, que va muy bien, voy a probarlo ahora aquí, bueno, esto ya os comento, que es de la misma empresa de Mav Heaters, una empresa inglesa, afincada a Inglaterra, y esta es un poco la Stash, para este vaporizador, ya veis que lleva por aquí imanes, esto va muy bien, es un imán fuertísimo esto, se queda ahí pegado de la hostia, tiene un montón de detallitos, puedes meterlo ahí para atrás, si quieres girar, por ejemplo, si no gira bien, y el imán no es lo suficientemente fuerte, tiene ahí unas protuberancias, para poder meterlo para ahí, y girar la cap, lleva también otras aquí abajo, que es otro detallito, que nos comentaba Hardly, ahí si os fijáis, tiene esa pequeña muesca, para poder meterlo ahí, y ahí no gira, y así puedes quitar la cámara, además se queda pegado por el imán, bueno, ya lo veremos más en profundidad, pero tiene muchos detalles interesantes, este reloj, seguramente me voy a comprar uno, que me ha gustado esta historia, y ya veis que tiene también, para vaciar la cámara, y luego con el pincho, lleva aquí dos compartimentos, para meter material, me gusta mucho, los dos compartimentos, así puedes llevar CBD en uno, THC en otro, muy bien, o simplemente puedes llevar uno solo, que sería así, aquí está el de abajo, los roscados, los mecanizados, y todo eso, está muy bien, bueno, muy coqueto, muy interesante, este accesorio, muy caro también, eso sí, ahora no me acuerdo cuánto valía, pero recuerdo que no era barato, y se quejaba un compañero en el grupo, que decía que para lo que es, que es solo un tubo con un pincho, que es bastante caro, pero bueno, como veis, es un tubo con un pincho, con bastantes detalles interesantes, por el medio, pero bueno, venga, vamos a, mira, antes de nada, eso, importante, os voy a enseñar el stem, que es el propio stem de Magiters, esto es lo que os decía, con todas esas protuberancias, todas esas aletas, historias, que esto se parece mucho al Revolve, aquel stem que habíamos visto, que había sacado esta misma empresa, para tips de 8 milímetros, compatible con Dynavap, esto es importante también, por cierto, que no os mencioné, esta conexión desde 8 milímetros, aquí tenemos una tip, que esta sería la famosa tip del Tempest, que lleva una conexión exactamente igual, que la de Dynavap, entonces por ejemplo, aquí tengo el VAP, precisamente, podríamos conectarlo, a cualquier stem de Dynavap, no, ya veis, tengo curiosidad de probarlo, de hecho con este stem, que metió en una pinta cojonuda, pero bueno, podríamos incluso enchufarlo, a un Dynavap propiamente, ¿no? Es la magia, de las conexiones universales, y sobre todo la de 8 milímetros, que es la más extendida, siempre lo digo, que no entiendo, por qué más vaporizadores, no apuestan por esta, esta historia, pero ya veis, podríamos incluso enchufarlo, a un VAPCAP, sin problema, yo os digo, que es una buena compra, y un buen negocio, adquirir solo esta tipe, ya que tiene conexión universal, sobre todo si tenéis cosas, de Dynavap por casa, ¿no? Porque, hablando un poco ya así, por adelantado, del tema de precios, y todo esto, esta tip creo que no va a tener, un precio muy alto, ¿no? Hablamos de en torno a 110, 120 libras, creo, o algo por ahí, solo la tip, y tener esto por ciento y pico euros, por incluso máximo 150, 130 euros, yo creo que no es un mal negocio, no, veremos cómo queda después de las aduanas, el Brexit y todas estas historias, pero yo os recomiendo, comprar esto por separado, porque esto yo os digo, es exactamente la misma historia, que el Revolve, este Stem es como, que ya habíamos visto aquí en el canal, muchas veces, el famoso Revolve de Magites, que lleva esta espiral gigante aquí, que os lo voy a enseñar, pero es un Stem ya muy conocido, ¿no? Aquí tenemos la Slip, que va muy bien, de hecho probablemente las mayores diferencias vienen aquí, ¿no? Que lleva todo este mecanizado intrincado, ya veis ahí, con tantos detalles, tantas cosas, decir que lleva un mecanizado complicado, y le hace falta, cuando lo usas con el sistema este de espiral, ya sabéis que esto tiene varios métodos de uso, directo con una espiral, con dos, o bueno, os enseñaré más en detalle, pero cuando lo usas con esta espiral grande, yo os digo que se calienta, de cojones esta cosa, pues a llevar todo este Slip, todos esos disipadores por ahí abajo, y toda la historia, sobre todo me hace gracia, porque si lo aprietas, si aprietas los dedos demasiado, cuando está caliente, tocas los disipadores de abajo, y están calientes de cojones, ya os digo que, si lo usas recto, obviamente no se calienta tanto, pero si está funcionando esta espiral, toda que lleva alrededor, cuidado, y ahí ya veis, que vemos también algunos cambios en la espiral, es como un poco más abierta, más en forma de intercooler, y tiene quizá menos vueltas, diría yo, que la, ahí se ve bien, que el revólver original, y aquí ya sabéis que tenemos la de Dios, bueno, aquí no nos vamos a entretener mucho, que tenemos el propio revólver, pero ya sabéis, podemos tirar de aquí, y os voy a enseñar, la principal novedad, que lleva esta versión, y es que tenemos un segundo intercooler, o un segundo, bueno, no, un segundo intercooler, metido aquí dentro de la zona de la boquilla, aquí si quitamos este ordín, a ver, a ver si sale, ahí tenemos la magia, y tenemos otra espiral ahí metida dentro de la boquilla, ¿no? Que esto, bueno, podéis usarla o no, yo, por lo que estuve probando, y por lo que me comentó, también lo que me comentaron, también Salva y Hardly, las configuraciones que más me han gustado, son dos, es o usarlo con la espiral esta grande, y sin el intercooler este en la boquilla, o viceversa, o usarlo recto completamente, o sea, anular esta espiral, que funcione solo como disipador de calor, y meterle el intercooler aquí adelante, ¿no? Que por ejemplo, Hardly creo que lo usa sin ninguno de los dos, decía que afecta bastante en el sabor, y que no le gustaba, pero ya os digo, sobre todo lo que no me ha gustado nada, es usar la espiral esta grande, y a la vez el intercooler, tener las dos espirales ahí metidas, que aún así, ojo, es como os lo voy a enseñar ahora, porque aún así, me parece que es como más me ha preguntado la gente, y como más le interesa a la gente, ¿no? Porque este stem, yo lo que he visto sobre todo, es que resulta muy interesante para las personas, que tienen la garganta muy delicada, ¿no? Que les hace toser mucho los vaporizadores, y darte cuenta que con este sistema así todo tan intrincado, tienes un enfriamiento brutal, muy bueno, en un stem muy pequeño, ¿no? Muy corto. Y bueno, y esto viene bien, ¿no? Para la gente que tiene la garganta irritada, lo que sea, ay, para, falta una pieza. Para la gente que tiene la garganta delicada, y estas cosas, puedes tener una, a ellos les gusta, y tienen una experiencia bastante buena, y simplemente les permite vaporizar, ¿no? Que hay gente que necesita siempre un bonjo, necesita pasar el vaporizador por algo que lo enfríe, y de esta manera tienes un enfriamiento muy bueno, en algo que puedes llevar en el bolsillo, O que puedes llevarte a la calle, y a mucha gente le resulta interesante, y que bueno, tenemos ahí, vamos a usarlo entonces, con las dos espirales, la espiral esa grande, el intercooler ahí en la boquilla, ya veis que tenemos una spinning muy, muy auspicio, o, bueno, cojones como se diría en inglés, una boquilla giratoria de estas, como la de Dynavap, debo decir que no me ha gustado mucho esta historia, porque gira un montón, ¿no? Con la idea de que sea más cómoda, más cómoda para cuando calientas con el mechero, esto está un poco basado en el estema que el famoso, el doctor, no sé qué, que se llamaba de Dynavap, ya sabéis que llevaba unos rodamientos, y lo podías girar así, quedaba girando todo el rato, mientras calentabas, y más cómodo para, para el calentamiento, ¿no? Pero claro, ese se basaba en, era distinto este sistema, ¿no? Se basaba en tener los rodamientos cerca de la tip, y la boquilla no giraba tanto, y por eso no me gusta tanto este sistema, porque yo llevo una boquilla super giratoria, pero solo en la boquilla, entonces, claro, ayuda muy bien cuando, cuando lo vas a calentar, pero bueno, la boquilla es como un poco más inestable, ¿no? No me gusta tener toda esta estabilidad, o, poca estabilidad, o todo este movimiento cuando lo tienes en la boca, Sobre todo si quieres meter el vaporizor así de lado en la boca, porque tienes los labios agreditados, o algo así, Bueno, no sé, es un poco tontería también, pero, bueno, más cosas, importante también, mira, tengo aquí el sleeve de madera, ¿no? Aquí puedes tener toda esta historia, con toda esta magia de Alien y Predator, o puedes tener esta versión de madera, que a mí personalmente me gusta más, además esta madera de granadillo, que es preciosa, así super negra, super oscura, esto no lo ves, aunque igual desde lejos no se ve bien, es madera, ¿eh? Aunque parezca que no. Además está muy bien, porque no lleva carb hole, te anula el carb hole del stem, aquí puedes anularlo también girando, ¿no? Aquí esto se colocaría así, ahí, y no sé si veis ahí el agujerito, ese es el carb hole, muy bien señalado, muy fácil de localizar, eso me gusta, el mecanizado del carb hole, me ha gustado bastante, a ver si enfoque, ahí está, y puedes girar, ahí está abierto, espera, no, ahí está, puedes girar y dejarlo abierto, o dejarlo cerrado, a mí especialmente con los dos intercoolers, me gusta cerrado, ¿no? Pero bueno, con este de madera, te lo anula directamente, y eso me gusta, además, mira, voy a enseñaroslo, porque queda precioso, este estén de madera, bueno, este es de salva, creo que ya traí un rajote por aquí, ahí, bueno, eso, las vergüenzas no las voy a enseñar, pero yo os digo, este no es definitivo, el definitivo no sé si será un poco más grueso, repito, esto hace esa idea, estamos probando una unidad beta, hay muchas cosas aquí, que no van a ser las del modelo final, pero bueno, en general, fijaros, ahí, lo bonito que queda este, este Tempest con su madera negra, full black, todo negro, me encanta el negro, como me gusta el negro, los vaporizadores, ese es mi color favorito, sin duda, y este en concreto se ve muy bien, hay que reconocer que el diseño, si bien el diseño de la tip, no me gusta tanto, es de estas tips que no envejecen, muy bien, cuando se engorrinan, cuando se ensucian, quedan así un poco con aspecto viejo, y bueno, no tiene un envejecer muy bueno, pero en general, el aspecto del vaporizador, así como el propio Stem de Magiter, queda bastante bien, bastante premium, pero bueno, venga, más cosas, voy a probarlo de todos modos, con el sleeve este famoso del revolve, que la mayoría creo que lo van a encargar, la mayoría que están en la lista, esa del grupo, creo que lo van a encargar así, así que vamos a probarlas de esta manera, antes de nada, voy a cerrar el agujero, además tiene varias posiciones, ahí, por abajo, venga, enchufamos entonces esto a la tip, y ahí está, aquí tenemos todo montado, ya en su sitio, no tenía todas consigo, que fuera a quedar todo bien otra vez, pero aquí estamos, venga, vamos a cargar esto con un poquito de CBD, aquí del reloj, aquí estamos, los mecanizados en general, son bastante buenos, teníamos un poquito de debate, también en el grupo, yo les debatía un poco, en que yo me da la sensación, de que los mecanizados del Stem, que es lo que lleva haciendo, y fabricando más tiempo, este fabricante, están bastante bien, tienen soluciones interesantes, como lo de la doble espiral, y todo esto, pero los mecanizados de la tip, a mí, no sé, no me convencen tanto, está bastante bien, Hart, dice que le encantan, que son la leche, ya no sé, yo creo que está bien, no es fácil hacer mecanizados, en chapitas tan delgadas, y todas estas cosas, pero bueno, no sé, tampoco me parece una cosa, espectacular, a mí por ejemplo, me gustaron más los mecanizados, del Ambil, me pareció mejor rematado, más elaborado todo, en general, pero bueno, aquí, vamos a cargarle aquí, bueno, antes de nada, quería enseñaros esto, aunque no se ve muy bien, tenemos dos posiciones, no, esto, a ver si enfoca ahí, se puede poner en media cámara, y con la cámara entera, vale, ahí no se va a ver un carajo, pero debo decir que, tiene profundidad de cojones, esta cámara, cabe bastante material, ya veis que eso, bueno, igual me estoy pasando, pero tiene una cámara bastante grande, fiaros de mí, yo os digo que es más grande, que la del Danny Vape, que la del Ambil, yo diría que es incluso más grande, que la del Ambil XL, por supuesto, es más grande, que la del Vapcap, y bueno, una cámara contundente, y una cámara contundente, que hace un trabajo, sorprendentemente, bien hecho, yo ya sabéis, que cuando vemos un vaporizador de este estilo, que funciona a convección, especialmente con bolas, y que lleva una cámara muy alargada, como pasaba en el Vector de Wolski, o algo así de ese estilo, normalmente ya sabéis, que siempre queda muy cocido el material, que esté en la punta, y lo que está más abajo, no tan bien, pero aquí no pasa esto, aquí, bueno, ya lo veremos ahora, pero yo os digo que hace un trabajo, bastante bien, realizando una extracción de madera, homogénea, en toda la cámara, por eso que, vamos a enchufarle esto aquí, cerramos el reloj, pero bueno, así yo os digo, los mecanizados están bien, las roscas van muy bien, no se atasca, bueno, eso se ve todo bastante bien cuidado, voy a poner la entrada de aire en su sitio, a Hardly le gusta usarlo abierta de toda, a Salva le gusta la mitad, y a mí me gusta 50-50, que bastante abierta, pero no del todo, para que les tenga un pelín, ahí, venga, entonces vamos a calentar primero con mechero, que seguramente será lo que haréis la mayoría, vale, y aquí es cuando las cosas se ponen un poco complicadas, otra vez, hay que usar un, como os decía al principio, un mechero bastante concreto, esto, como comentábamos, tiene unas láminas bastante delgadas, tiene poco material aquí en las paredes, entonces ya os podéis imaginar, como os decía, que si le das con un mechero muy potente, la vas a liar parda, y Salva, por ejemplo, nos dice que él usa el mechero de triple llama, y que no tiene problema, y bueno, yo efectivamente creo que si tienes práctica, y tienes buenas manos, como tiene nuestro querido compañero Toretto, pues, entonces puedes tener un buen resultado con esto, pero yo como no soy tan buen piloto, pues, voy a intentar explicaros como hacer esto un poco más para tontos, ¿no? Y la manera más sencilla de hacer esto bien, es con un mechero poco potente, ¿no? Con una llama relativamente pequeña, bueno, sin pasarse tampoco, al fin y al cabo tenemos un sistema de bolas, necesitamos meter bastante bien de calor también, pero una llama relativamente pequeña, y ya sabéis, como en el VAPCAP, y girando, bueno, no rápido, pero no dormirte en los laureles, ¿no? Y vale, y ahora aquí es cuando viene el problema, quizá que a mí me ha, bueno, a mí, a mi mala visión, y a mi edad avanzada, es quizá lo que más me ha costado, veréis, esto puede parecer una tontería, pero como ya os podéis estar fijando, aquí tenemos que calentar girando, ¿no? Y como veíamos al principio, ahí tenemos un indicador visual en un lado, y tenemos otro en el otro, vale, entonces esto el problema es que, si tú estás girando, mientras le das con el mechero, y estás viendo el indicador visual, que se va moviendo despacito, yo que soy un poco viejo, y miope, como no lo veo del todo bien, bueno, ahora lo estoy viendo bastante bien, porque aquí hay la hostia de luz, Pero cuando vaporizo normal, como no veo del todo bien la ranura, o perdón, la muesca, esa ron moviéndose por la ranura, pues es como que necesito parar un poquito, cada vez que doy una vuelta, para ver por dónde va, entonces, claro, el problema de esto es que, si paras demasiado tiempo, en cada vuelta, se te forman puntos rojos, mientras estás calentando con el mechero, no, lo ideal, bueno, ya ahora empiezo a coger un poco el punto, pero lo ideal es, cada vez que paras, separar un poquito el mechero, y ahí, dándole un poco más, y, bueno, no sé, ya os digo, esto quizá es más problema mío, que soy un trastornado, un viejo, y un cegato, que de una persona normal, no, pero, porque aquí el problema de la ranura esta, que es quizá lo que a lo mejor se engaña un poco, es que cuando ves las fotos de este vaporizador, cuando es nuevo, esto creo que no es tan oscuro, no, esto creo que se va oscureciendo todo un poco con el calor, entonces, claro, tú cuando lo ves en las fotos nuevo, es espectacular, tú, si veis fotos de este vaporizador en internet, son una hostia, no, pero luego cuando se empieza a oscurecer todo eso, la muesca se oscurece, y empieza a ser del mismo color que la ranura del fondo, y es como que todo se hace un poco más complicado de ver, ¿no?, y por eso, bueno, esto ya os digo, es un poco más apreciación en el mío, es un poco tontería, pero bueno, para que lo sepáis, no, voy a intentar hacerlo ahora, yo os digo, escucharéis el click seguramente, pero no le hagáis ni puñetero caso, que ahora mismo, yo os digo, es un click de pruebas, está todo así, un poco manga por hombro, pero vamos a fijarnos sobre todo en el indicador visual de arriba, ¿no?, a mí me gusta calentarlo hasta la segunda rayita, o la rayita del medio, y un pelín más, así incluso, ahí os enfoca, yo os decía que tiene tres rayitas, no sé muy bien la equivalencia de cada una, lo habían pasado por el grupo, pero bueno, creo que eso ha sido un poco más a ojo, pero me gusta llevarlo hasta la rayita del medio, y por ahí un pelín más incluso, pero no llegar hasta la tercera, no, la tercera creo que ya es bastante caliente, pero bueno, venga, vamos a meterle fuego a esto, ya esté cargado, ahí, ya no es muy pequeña, pero sin pasarse, entonces calentamos ahí, en el medio, al principio igual no es necesario girar tanto, ¿no?, hasta que coge temperatura y tal, pero claro, el problema viene cuando la cosa se empieza a calentar de verdad, ¿no?, que tienes que girar rápido, tienes que irte fijando bien en la, en el indicador, ya sé cómo se va moviendo, entonces yo por eso he cogido la rutina de darle un giro, darle un giro, irme fijando en cada uno, Hardrick dice que esto le resulta muy fácil, porque está acostumbrado a los videojuegos, entonces tiene una visión periférica muy buena y para ver las cosas en movimiento, y dice que está chupado, pero bueno, yo no lo veo tan fácil, ahí empieza en el medio, ahí ha sonado el click, ya os digo, es un poco así a volar, está en la primera raya, no sé si está configurado para que salte en la primera, pero bueno, no fiarse mucho, ahí digo, está por raya y medio ahora mismo, desde ahí seguramente no lo estáis viendo, pero fiar de mí, está llegando la segunda, entonces claro, ahora cuando está a punto de llegar es cuando más te tienes que fijar, y sin embargo es cuando más rápido tienes que girar, entonces más se complica todo, pero ahí estamos en la segunda, ya venga, vamos a probar, sí señor, pero ya veis que el resultado es excelente, muy bien, ojo, recordad que aquí además llevamos, ahora está puesto con la doble espiral, o sea que mirad la nube bastante potente que hemos sacado, y ya os podéis imaginar que con tanta espiral y tanta historia, esto retiene bastante vapor en el medio, por eso quedarse con esto, que pese a tener la doble espiral, hemos sacado una densidad bastante potente, y mirad, espera, os quiero enseñar antes de nada un detallito, a ver si lo podéis ver, que es lo más curioso, de este vaporizor, que es ver cómo se va moviendo el indicador de temperatura, ahí enfóquete, mira, ahí está aún más allá de la primera rayita, se podéis ver moviendo, ahí se va moviendo poquito a poco, no, es como el indicador de combustible de un coche que consume demasiado, bueno, que os he hecho una idea, se mueve despacio, pero ahí va moviéndose, es curioso, no, es quizá uno de los aspectos más curiosos de este vaporizador, y que bueno, yo creo que funciona consistentemente, os mencionaba antes lo de, que puede ser un follón, si lo desmontas luego para volver a montarlo bien, que quede todo bien regulado otra vez, y toda esta historia, pero bueno, yo que soy bastante manazas, ya lo he desmontado dos veces, no del todo, no le he quitado ese muellecito de arriba, pero ya lo he desmontado un par de veces, si parece que no se ha jodido, o sea, que si no lo he jodido yo, puede que sí que sea bastante resistente, y una cosa importante de este vaporizador, no, a colación de todo este indicador visual, y es que la puntaja es que podemos volver a calentar ya, que no, podemos hacer calentamientos sucesivos, sesiones y caladas sucesivas, sin tener que esperar a ningún clic, o esperar a nada, podemos ir viendo por ahí, donde va la temperatura, yo os decía, es una experiencia, más cercana a un vaporizador eléctrico, donde tienes un termostato digital, o algo que te marque la temperatura, de una manera consistente, y volvemos a estar en la primera rayita otra vez, que bueno, ahora no le di caña seguido, pero retiene bien, bastante bien el calor, podría haberle dado más caladas, pero bueno, esa primera calada ya me destruyó bastante, ahora voy a calentar un poquito más, por encima de la segunda rayita, ahí está, un poco más, venga, segunda y media, no quiero pasarme tampoco, muy bien, sí señor, y mirad, podríamos seguir, bueno, muy bien, más o menos, yo les digo que retiene, bastante bien calor, gracias a las bolas, los sistemas de bolas, todos retienen el calor muy bien, pero bueno, al tener esa laminita, y necesitar al mismo tiempo, tan poco calor, tampoco hace milagros, no, no es como un stunner, que puedes dar media docena de caladas, seguidas, aquí, bueno, hace un buen trabajo, pero, ganas en eficiencia, pero ganas en posibilidad de dar caladas consecutivas, no, yo creo que también, eh, di una primera calada muy bestia, y ahora lo veremos, yo creo que se extrajo también, casi todo el material, y por eso no sale mucho más, pero bueno, es un poco hipnótico, la verdad, eh, ir viendo la rayita esta, es difícil de ver, pero, es curioso, no, es algo que llama la atención, pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado este, este BB, estos restos, yo creo que ha ido bastante bien, mira, voy a hacerlo en el reloj, además, que lo tengo vacío, y se puede ver ir bien igual, me hace ilusión usar el pincho del, del reloj, bueno, aquí mirad, una de las ventajas de esto, lo que os mencionaba, no podemos enchufar ahí, no necesitamos de capper, no necesitamos nada, bueno, mira, el imán ahora no tiene la suficiente fuerza, eh, para quitarle, ya veis que enrosca, mira que esfuerzo de cojones el imán, esto es lo que me pasaba en el ánvil, pero nadie me creía, todos dicen que en el ánvil funciona también el imán, que lo puedes girar así, a mí me pasó, no lo grabé, por desgracia, ninguna de las veces tenía que haberlo hecho, pero bueno, aquí también pasa, no, que el mecanizado está muy bien hecho, pero a veces sí que se queda un pelín atascado, pero bueno, aquí con el reloj no tienes problema, porque metes aquí para el lado, ahí esa protuberancia, y ahí ya lo puedes sacar, es un detalle, bastante interesante, ¿no? Bueno, así lo tenéis, ha hecho una extracción bastante buena, oscuro, bien oscuro, y al final lo se oye bien de temperatura, y vamos a vaciarlo entonces, aquí en el reloj, ya que estamos, y esto está nuevo, con el pinchito, bastante, ahora volvemos a enchufar aquí, o podríamos cargar en el piso, con el material del piso de abajo, y seguir funcionando, pero bastante bien, mira, voy a enseñarlo, así un poco, más aquí, a ver cómo ha quedado, si ha hecho un, un trabajo, más bien homogéneo, y nada más, yo os dije, lo que os mencionaba al principio, pese a tener una cámara, relativamente larga, hace un buen trabajo, queda todo muy bien extraído, después, más cosas del, del Tempes, a ver, tengo, os mencionaba, que es muy importante, todo el tema del induction heater, mira, se mencionaba, muchos, detallitos, no, cositas que no me gustan, de este vaporizador, y yo os digo, que la gran mayoría de ellas, se solucionan, con este cacharro, no, especialmente con este, con el guante, que haremos, haré ya algún vídeo más, de este cachivache, ya que me lo ha prestado, salvo, para probar, y para testear, estos bebidas, que me está gustando bastante, la verdad, debo decirlo, pero es como que, casa muy bien, este cachivache, el uno con el otro, es como que, por separado, no me terminan de convencer, ninguno de los dos, pero juntos, van cojonudamente bien, no, es que, mira, os mencionaba, varios detallitos, no, varios detallitos, o cosas que no me gustaban, como los puntos rojos, las zonas calientes, que se pueden formar, y claro, casi todos estos problemas, están derivados, del propio mechero, no, como os decía, que hay que usar, a poder ser un mechero, no muy potente, que no meta mucha, mucha tralla, esas laminitas, o esas, esas paredes, que tiene ahí, alrededor de las bolas, pero claro, si calientas con un inducto en heater, y especialmente, que no tiene mucha potencia, ya sabéis, que una de las, una de las características, más, más tristes del One, es que, es muy debilucho, no, es un inducto en heater, que va muy bien, con Vap Cups, y cosas de estas, pero si le metes un Ambil, o Danny Bebs, o cosas así, le cuesta más, pero aquí, en este caso, como tenemos una, esto está pendiente de cojones, como tenemos una laminita, tan fina, y un housing tan delgado, va muy bien en el One, tenemos además, este adaptador, creo que es para la, para el Armored Cap, de Dinabab, entra justo, y que va muy bien, con el, con el Tempest, y os digo, al tener poca potencia, y ser bastante, tener mucho diámetro, este inducto en heater, va muy bien, para el Tempest, porque se calienta, muy progresivamente, muy poco a poco, además, eso, sin incidir en zonas muy concretas, se dispersa muy bien, el calor, y toda la historia, y además, esta capa, de este material raro, que os mencionaba, material magnetizable, que está aquí, al fin y al cabo, para poder funcionar, de una manera óptima, en los inducto en heaters, hace un buen trabajo, ¿no?, de calentamiento, es un vaporizador eficiente, además, esa lámina delgada, precisamente, es lo que le permite funcionar, en inducto en heaters, como estos, pequeñitos, bueno, este no es tan pequeño, pensad en un modelo así, como el Orión, creo que no tiene diámetro, pero pensad en algo pequeño, que os podáis llevar en el bolsillo, y es una de las ventajas, ¿no?, de este cacharro, por eso que yo os digo, el Tempeste, con el mechero, no me ha terminado de enamorar, pero con este cacharro, funciona de cojones, ¿sí?, esto, venga, esto, como se muestra, es andando, nuevamente, quitamos la tip, ahora, mira, al estar así, más fría, así que sale con el imán, solo, ahí ha sonado el click, ya veis que es un poco, sin embargo, ha sonado el click, pero venga, vamos a llenar esto de CBD, otra vez, y vamos a ver, qué tal se desempeña en el One, ¿no?, que yo os digo que, hace un matrimonio, curiosamente, curiosamente idóneo, estos dos, ahí tenemos, bien lleno otra vez, a mí me gusta llenarlo, sin apretar, no, esto, tenemos muy poca conducción, además, es un vaporizador muy convectivo, este, y esto es donde nos interesa, que el aire circule muy bien, por toda la cámara, no, no apretéis esto demasiado, ¿no?, como haríamos con un VAPCAP, o con algo así, más de conducción, que yo os digo que, pese a que, tenemos las bolas, muy cerca de, donde está la cámara, yo os digo que, se para bastante bien, esto, el calentador, por convección, de la zona, donde está el material, sorprendentemente bien, además, con esa, pese a tener esa rejilla tan finita, casi de papel, que os decía al principio, es un vaporizador muy, muy convectivo, ¿no?, muy del estilo del, iba a decir del stunner, o del thermal accumulator, pero, llámame loco, pero yo creo que en este vaporizador, tienes incluso más convección, que en el stunner, porque en el stunner, como os decía, tienes ese, ese pastillero de titanio, tan gordo, que tienes que calentar mucho, con un mechero muy grande, que eso al final, acaba de, transmitiendo también, mucho calor, a la parte de abajo, y aquí, es curioso, ¿no?, pese a ser todo más delgado, y más simple, si calientes arriba, en la zona de las bolas, a convección, se transfiere menos el calor, a la parte donde está el material, ¿no?, de hecho, son materiales distintos, ya veis que esto, tiene ahí el housing ese, de la lámina magnetizable, y aquí esto está hecho de titanio, con otras protuberancias, y otros mecanizados, y yo os digo que hace un buen trabajo, no, aísla muy bien, el calentador de convección, del material, por eso es un vaporizador, muy convectivo, y con muy poca conducción, pero venga, vamos a enchufarle el WANT, que según me ha dicho, salva la, la manera de usar el WANT con esto, ya haremos un vídeo, sobre el WANT, un poco más en detalle, pero ya sabéis, que el WANT, que también lo hemos visto, mucho en el canal, pero es un inductor heater, que lleva temperaturas, las cuales, son básicamente, un timer, y esto es, me explico, aquí podemos seleccionar, la temperatura que queremos, ahí está 320, bueno, podemos subir esto a 430, esto ya sabéis, que está diseñado, para unos insertos, que lleva de la propia marca, para usar con DAPs, y con concentrados, pero se descubrió, que funcionaba muy bien, el WANT, con estos cacharros de butano, y esto, como os decía, lleva aquí un indicador de temperatura, pero ese indicador de temperatura, lo único que hace, es ajustar el timer, hace como una regla de tres, o sea, esto no lleva ahí, ningún sensor, ni nada, básicamente, el cacharro hace una regla de tres, y usa estos 320 grados, que tenemos aquí seleccionados, como un timer, que te deja el vaporizador, funcionando, o emitiendo inducción, el cacharro, durante X tiempo, ¿no? Y básicamente, según me he comentado, Salva, la mejor manera de usarlo, es ponerlo en modo, concentrados, que es el de abajo, ponerle 320 grados, enchufarle el tempest, y dejarlo ahí, hasta que se apague, hasta que salte el timer, que es justo lo que vamos a hacer, bueno, le damos dos veces, ahí, dos veces, ahora, para que empiece a calentar, enchufamos el tempest, y lo dejamos ahí, funcionando hasta que se agote, como os digo, la regla esta de tres, o la ecuación, que usé para medir la temperatura, mirad, ahí ha sonado el click, que bueno, ya os podéis imaginar, que el indicador de temperatura, o el click, al estar calentándole ahí, con el inducto en heater, es un poco, así, a ojo, a voleo, pero bueno, aquí nos fiamos más, de la temperatura, del timer del inducto en heater, ¿no? El inserto, bueno, ahora lo enseño mejor, pero, hay que dejarlo puesto, el inserto este, que tiene Salva, ahora lo enseño más en detalle, pero he puesto casi, contra la parte de abajo de todo, o sea, que se meta el tempest, hasta el final del, del one, para que quede, la zona del medidor de temperatura, lo más fuera posible, mirad, ahí ha saltado el timer, bueno, he puesto el time out, bueno, ya no se ve, pues aquí está listo, y ya paró el one de funcionar, o sea, que podríamos vaporizar, vamos a ver, sí señor, efectivamente, en esa temperatura, queda perfecto, ideal, la verdad, hace un trabajo excelente, funciona muy bien, este cacharro, con el, yo diría que con inducto en heater, o con inducción en general, ¿no? Esos pequeños errores, todos, como mencionaba, que teníamos con el mechero, se corrigen todos, vamos, de, de una manera, de una manera sustancial y completa, con el inducto en heater, miren, vamos a seguir con esto, bueno, ahí no le quedaba mucho más, pero después, como siempre digo en todos los vídeos, cosas importantes, cómo das la calada, que es una cuestión, además, como os decía, que en este vaporizador hay que hacerlo todo bien, para que funcione al máximo, de verdad, no es muy complicado, pero tiene esas cosillas, ¿no? de, de cómo das la calada, la tracción y todo esto, yo os digo, así como lo estoy usando ahora, casi abierto de todo, cerrándolo, es solo un poco, la, como da la calada, yo diría que casi, da igual, no, es un poco la, la ventaja de estos sistemas de bolas, que generan la presión negativa, y sobre todo, si son bolas muy pequeñas, entonces, es un poco como que da igual, ¿sabes? no, además, este en concreto, como lleva tantas bolas, lo puedes ahogar, ¿no? Con ahogar, me refiero a, a disminuir la temperatura de la cámara, a través de una inhalación muy potente, muy fuerte, y es que, que es algo que me gusta, siempre lo digo, que es que yo les digo, pues a tener el sistema de bolas, que funciona muy bien, con la presión negativa y todo esto, funciona bastante abierto, ¿no? Tiene un tiro muy abierto, muy como un vaporizador tradicional, y casi, casi que le des como le des, funciona bien, ¿no? Que, es la gracia, es lo que me gusta, siempre lo digo, de los sistemas de bolas, que puedes criticarlo un poco más, o, puede gustarte más o menos, pero el funcionamiento es espectacular, ¿no? O sea, ya lo vemos en el flowerpot, en todos los vídeos que hicimos con los vaporizadores de sobremesa de bolas, que ya veis que, no sé, las bolas hacen que todo funcione bien, hasta el Angus, el Vape, todos los vaporizadores, parece que donde metes bolas, empiezan a funcionar mucho mejor, por eso las vemos en todas partes, está tan de moda, ¿no? Pero os digo, una de las ventajas es eso, el, el, la disminución del error de usuario, pues que es más difícil que agarrar, ¿no? Si siempre funciona bien, todo es más fácil, eso está claro, pero venga, vamos a meterle un poco más de calentamiento, ahí ya os digo, ahora aquí no tenemos ningún tipo de sensor térmico, o sea, que eso está funcionando a voleo, o sea, que ahora tenemos que parar antes de que llegue al timeout, ¿no? Porque si no, la estaríamos liando parda, o sea, el timeout, ese timer, está bien para cuando partes, desde frío, de hecho, si ahora, por ejemplo, hiciéramos otra sesión, ya sabéis, acordaros que no podemos dejarlo con 320 grados, y que sea la buena de Dios, así que ahora vamos a parar ya, a ver si está listo, bueno, un poquito más, bueno, podríamos, con el indicador en hitter es, joder, pues está bastante, bueno, claro, iba a decir, está bastante caliente, pero claro, ya sabéis que el indicador es y visual, con el inductor en hitter no es tan fiable, ¿no? Porque como está incidiendo el propio inductor en hitter, la bobina, en el propio indicador visual, no, aunque lo metas hasta abajo de todo, claro, siempre hay una parte que está, que está, que está recibiendo inducción, entonces es por eso, el click, el indicador visual y todo eso, no es muy fiable, además que no se ve, bueno, al menos que lo veas por abajo, no hay manera, pero bueno, vamos a dejarla así un poco más a ojo, ahí yo creo que hicimos una calada tan buena, al principio que ya, dejamos una extracción bastante completa, a ver ahí, que no me quiero pasar, muy bien, efectivamente ya al final ya empezaba a saber un poco más atostado, no sé si me hubiera pasado un poco, creo que no, a ver si paré a tiempo, nuevamente, aquí ya tengo el reloj, me seguí en un gancho tampoco, esta tarea si que se vuelve, mucho más fácil, jepa mira, ahora si que lo dejamos oscuro de cojones, ahí, ese es más negro de lo que parece, creo yo, aquí, mira, voy a enseñar, además os quiero enseñar un detallito, que es, ya visteis como quedó en la parte de arriba, voy a intentar quitarle solo un poco, para ver como quedó ahí un poco más abajo, y ahora está muy oscuro, no se ve mucho en ese ángulo, ahí no se ve muy bien, pero sí, igual me, creo que no he elegido la mejor calada, para enseñarles aquí estas vergüenzas, pero bueno, así os prometo, os doy mi palabra, de que está un poco más marrón, de lo que parece, de lo que se ve, en la imagen, a ver si enfoca, pero bueno, así efectivamente, nos hemos pasado 20 pueblos aquí, más cosas, bueno, tengo aquí una lista de temas que tratar, dame un segundo, lo voy a estar un vistazo, vale, y nada, pocas cositas me faltaban, solo mencionar, tenía por aquí, tres cosillas, una de ellas es que, la boquilla se calienta un poco, esta boquilla giratoria, que os mencionaba al principio, cuando lo usas, sobre todo con el espiral, yo no sé si es sobre, quizá, especialmente al tener, la segunda espiral, puesta aquí en la punta, pero se calienta bastante, no como para que sea preocupante, pero sí para que sea sorprendente, porque con todos los trucos, y todas las cosas que tenemos, por aquí, en todo este stem, es llamativo, que llegue tanto calor, aquí en la boquilla, yo os digo, no sé si es que lo transmite, la espiral esa de adentro, la verdad, ahora debo confesar, que nunca lo he usado, sin la espiral, solo alguna vez que lo probé, como me dijo Salva, solo con la, perdón, si nunca lo he usado, casi nunca es el intercooler, solo alguna vez que lo probé, como me dijo Salva, con la espiral esta grande, de atrás puesta, y sin el intercooler, de la boquilla, pero a mí, yo lo tengo comentado muchas veces, me gustan mucho, los intercoolers estos en general, sobre todo, ya sabéis que hay dos maneras, de disipar el calor, aquí una, aquí, una sería el intercooler, que es metiendo el, un intercooler ahí al aire, por así decirlo, dando vueltas sobre sí mismo, y otra es la espiral como esta, que lo que hace es pasar, o enviar el vapor todo, para que choque contra las paredes, y enfriarlo un poco de esta manera, no, a mí me gusta más el intercooler, porque en general, retiene menos sustancia, al fin y al cabo, lo que está girando sobre sí mismo, es el propio vapor, y yo en las pruebas que he hecho, me da la sensación, de que retiene menos, mientras que esto, como manda todo el aire contra, perdón, todo el vapor contra las paredes, del stem, pues siempre se queda mucha suciedad, por el stem, y que se manche mucho tu stem, al fin y al cabo, es malo, porque no deja de ser sustancia, que no deja de ir a tus pulmones, no, cuanto más directo sea todo esto, mejor, hay que decir que, ya lo mencionábamos antes, no, que este stem nuevo, este revol, se podría decir, de última generación, lleva la espiral, un poco diferente, no, como decía, es como más alargada, no es como la del revol primitivo, que llevaba más vueltas, creo yo, y más junto, todo esto, esto yo creo que la idea es que se intercoolerice un poco, para que funcione más como un intercooler y menos como una espiral que solo ejerce enfriamiento expulsando o moviendo tu vapor hacia las cámaras del stem. Otra cosa que no me gustó tampoco es que, bueno, no me gustó al principio, iba a decir que el stem es muy grueso por fuero y, muy, perdón, es muy grueso por dentro y muy finito por fuera, entonces esto me daba la sensación de que retenía demasiado el calor ahí dentro, pero ahora después de utilizarlo veo que es más bien necesario, porque como no hagas eso grueso en la parte de dentro, si ya se calienta bastante este slip, no sé como cojones se caliente tanto esta cosa, si encima, claro, haces eso finito y el disipado de fuera más grueso, pues igual sería peor, no, pero, pero bueno, ya te digo, no, no es muy grave eso, y algún detallito más, bueno, lo único, el ruido, que, aunque parezca sorprendente, hace bastante ruido esta cosa, sobre todo según como configures esta entrada de aire, esta entrada tan finita, esa rayita que os enseñaba antes en el macro, si lo pones en alguna posición así determinada, ahí ha sonado el click, ¿no ves? Bueno, ahí no suena mucho, pero, yo te digo, según, igual es cuando se queda más cerrado, bueno, no sé, hay veces, no sé de qué depende, ni cuándo, ni dónde, pero hay ciertas posiciones donde hace como un ruido como el V3, ¿no? que, ya te digo, eso yo creo que es más un tema de alguna casualidad interior que se genere dentro de la cámara, y a lo mejor también de que sea una unidad así un poco beta, que de un problema grave, ¿no? Pero bueno, creo que nada más, solo una última cosa que me faltaba, bueno, dentro de los aspectos negativos es que, ya te digo, no sé cómo envejecerán estas cosas, yo en general, estos materiales tan finitos, y esta tecnología, esta microtecnología casi, que os digo, esto lleva aquí componentes casi como si fuera un reloj, ¿no? Un reloj de estos mecánicos antiguos, pero claro, este tipo de componentes cuando les metes mucho calor, por regla general, lo que he visto así en pruebas que he hecho yo con mis vaporizadores, es que no envejece bien, no, por eso, es quizá un problema ya lo que empieza a pasar con este regulador de la entrada de aire, que Salva me decía, pero si eso se queda fijo en su siete, y ya te digo, yo creo que conforme se va usando, cada vez va quedando como más flojucho, ¿no? Por eso ya te digo, no sé cómo envejecerá este vaporizador, además es muy nuevo, muy tal, pero bueno, creo que nada más, es donde metí la tip ya, la coño, la tengo puesta, ah, era porque efectivamente, me faltaba una pieza porque os quería enseñar alguna cosa más, ya para terminar, bueno, estas son las cosas que me vio Salva lo que venía con mi vaporizador, esto creo que no viene, esto lo compro él, os quería enseñar un detalle curioso que es la solapa, aquí están las piezas, y es que, no sé si esto se, esto creo que al final, en la versión definitiva, no sé si viene, y no sé si la quitaron por alguna razón, pero bueno, esto lleva una solapa aquí para ponerle, igual que a los Dinabab, no, esto iría aquí, yo creo que en la parte de abajo, pero se la habían quitado por no sé qué razón, y bueno, a ver si la voy a liar, tampoco quiero rayarlo, no voy a hacer cosas raras, ya os digo, no sé definitivamente si lo va a llevar en la versión final o no, pero tiene una solapa como la de Dinabab para vaciar la cámara luego, después de usar, cosa que a mí personalmente me encanta, me molan las solapas estas, la vi también ahora en el Morebap nuevo, y de algún modo de lo más que la lleva, pero bueno, nada más, era solo un detallito, eso creo que no va a venir además en la versión definitiva, así que no os fijéis mucho, pero bueno, en definitiva, terminando, este es el, el Mad Heaters, Mad Heaters Tempest, este vaporizador, del que tanto se ha hablado, y del que yo os digo, ya por daros una conclusión, me ha gustado, es un vaporizador que me ha gustado mucho, ya veis que funciona bien, no voy a decir que es un mal vaporizador, pero simplemente me quedo con la sensación, de que me esperaba un poco más, no, hay tanta, tanto hype, tanta cosa, respecto a este modelo, que, yo os digo, me esperaba más, sobre todo en sabor, que es, mira, es un tema que no hemos mencionado, y es que quizá la parte más importante, y es que este es un vaporizador que sabe bien, todos los vaporizadores de bola saben bien, te dan un sabor bastante neutro, bastante puro, pero aquí es como que en general, me deja un sabor a cosas, a muchas cosas, no, yo decía en el grupo que me transmitió la sensación, de que es un vaporizador de butano, que sabe vaporizador eléctrico, y es que esta es una sensación, como la que te deja, por ejemplo, el Legacy, o, yo iba a decir, el propio Angus, de Air Vape, el Legacy, ya sabéis, Air Vape, Air Vape, que son esos vaporizadores que llevan tantos materiales, no, lleva una parte de cristal, otra de oro, otra de no sé qué, otra de cerámica, y otra de silicona, y es como que ese mejunje de materiales, son bastante neutros, funcionan bastante bien, pero al final lo acabas notando en el sabor, ¿no? Y aquí no sé por qué, y no sé por qué, porque tampoco hay tantos materiales, me deja una sensación parecida, ¿no? Yo os digo que esto no me sabe tan bien como un Stunner, por ejemplo, a mí el Stunner es un vaporizador que me sabe muy bien, y a mí te digo si lo comparamos con un PT Glass o algo así, pero yo creo que en el Stunner, al ser más sencillo, más simple, al tener también materiales más gruesos en las paredes, me transmite un sabor un poquito mejor, ¿no? Es un vaporizador un poco más alocado, más desregulado y todo esto, pero el sabor es bastante bueno, sin embargo, aquí os digo, no me da un sabor tan bueno como el Stunner, que es que el del Stunner es muy bueno, pero no me da un sabor malo tampoco, yo diría que lo pondría un escalón un poquito por encima del Ambil, y yo os digo, y un poquito por debajo del Stunner, que oye, es un escalón muy bueno, no está nada mal, pero el tema es que me esperaba más, ¿no? O sea, como hay tanto hype, tanta historia con este vaporizador, yo pensé que iba a ser el vaporizador definitivo, y no, y es solo un buen vaporizador sin más y ya está, ¿no? ¿Qué os digo? Es lo que os mencionaba antes, que me ha pasado una sensación muy parecida con el Ambil, y en el Ambil también me esperaba con tanto hype, que iba a ser eso una revolución, que iba a ser la hostia, y no, por ejemplo, sobre todo en el tema de la batería térmica, esa que lleva ahí en el medio, que pensaba que eso haría algún tipo de magia o algo, distribuyendo el vapor, el calor, perdón, y no, solo es un hierro ahí puesto en un sitio, en un mal sitio, que no está haciendo casi nada, y que solo sirve para que se te recaliente todo el vaporizador, ¿no? Y aquí me esperaba también algo más con todas estas chapitas, y estas laminitas, cuando vi el diseño, pensé, bueno, supongo que habrán visto esto, habrán conseguido que con una lámina tan fina se funcione bien, pero no, o sea, simplemente funciona como te esperas que funcione, ¿no? O sea, no da un sabor espectacular, es bueno, pero no es espectacular, y gracias a esto tienes una muy buena eficiencia, ya veis que se calienta muy rápido, incluso en algo tan debilucho como el One, con un mechero poco potente, con un jobón, una llama media más o menos, ya visteis que se calentó enseguida, poco más tiempo le lleva que una Armored Cup de Dinabap, entonces, claro, es un vaporizador que es como que no hace nada de una manera espectacular, pero hace todo bien, que es la cuestión, no tiene ningún fallo garrafal, no tiene ningún problema, entonces eso es quizá lo que lo hace un vaporizador tan recomendable, ¿no? O sea, pero el problema es eso, que yo me esperaba que iba a ser espectacular en todos los sentidos, después de tanta historia, de tanto que se ha hablado de este modelo, y no, no es así, siempre es un, simplemente es un buen vaporizador que hace todo bien, nada espectacular, pero hace todo bien, además con una regulación muy buena, con click, con regulación de temperatura visual, muy completo, relativamente barato, sobre todo si tienes en cuenta lo que obtienes, ¿no? Repito que esto, yo creo que puede, si tienes algo de Dinabap en casa, puedes armarte a lo mejor un kit por 130 o 140 euros, que, viendo a lo que estamos acostumbrados últimamente, es un precio bastante, bastante razonable, y bueno, decir que el conjunto entero sea el propio Tempest de verdad, o sea, con su tip, su stem y toda la historia, es muy caro, el Tempest este creo que se va a 200 y pico euros ya, el stem es muy caro, ya sabéis que vale más de 100 euros o 150, entonces claro, si lo compras todo junto, es un pastizal, es un vaporizador caro, pero tienes el gran negocio, como veíamos en el convector, por ejemplo, de poder comprar la tip por separado, y comprar esto por separado, es un buen deal, un buen negocio, incluso si no tienes nada de Dinabap, puedes comprarte para empezar, una tip de estas y un stem de cristal, y por muy poco dinero, tienes un vaporizador muy bueno, un vaporizador muy bueno, y que ya por concluir, sobre todo para mí, destaca si lo quieres usar en la calle, esto es algo muy cómodo, porque cuando te da tantos sistemas visuales, y sonoros, y indicadores de todos los tipos y colores, hace que se adapte a muchas situaciones, si estás en un festival, o en una discoteca, como nos decía Hardly, por ejemplo, cuando estás jugando con unos cascos, o lo que sea, puedes ir viendo el indicador visual, y aunque tengas mucho ruido alrededor, vas a tener una buena experiencia, no como el Dinabap, no, que cuando usas el Dinabap en un festival, o al aire libre, un pub, bueno, un pub no lo hagáis, pero en cualquier sitio así, con mucho ruido, el click te queda anulado, prácticamente, es como si no estuviera ahí, y aquí siempre tienes un plan B, y viceversa, si estás en algún sitio, a lo mejor, por ejemplo, usándolo con el inducto en heater, como estábamos haciendo ahora, si lo puedes meter más para abajo, por ejemplo, le quitas el adaptador, y lo pasas para que no, para que traspase hasta el otro lado, y bueno, y no se líen ahí las temperaturas, podrías usar el click, y el indicador sonoro, también en el inducto en heater, en caso de que no puedas ver el indicador visual, por eso que es un vaporizador versátil, que te sirve para muchas situaciones, y que a mí especialmente fuera de casa, creo que tiene una utilidad, bastante buena, para usarlo en inducto en heaters pequeños, como el, bueno, igual incluso el modelo este nuevo de, de Danny Vape, que va a salir, o como mencionaba, el propio de Ill Vape, no estoy seguro si esto, si esto cabrá en el Ill Vape, no sé qué diámetro tiene, pues voy a averiguarlo, que esto es importante, dando un segundo, vale, aquí estoy, es quizá el, el dato más importante de todo, ya sabéis que ahora es muy determinante, saber siempre los diámetros de las, de las caps, y de las tips, y de toda la historia, y mira, este mide, en la parte más, más gorda, 12 milímetros, 12 con algo, 12 milímetros justos, está bien, es un buen diámetro, esto significa que, que valen el Ill Vape, joder, ahora me quedo con la duda de si valen el Río, espérame otro segundo, vale, el Orión, porque el Orión es de 12, pero no, el Orión ya es, por los pelos, por poquito, pero no, bueno, esto ya sabéis, significa que os valen casi todos los inductionghit, menos los de DynaVap, que con los de DynaVap, como siempre lo hicieron de 12 milímetros, no sé cuándo, parece increíble, pero ni siquiera el Armored Cup, cabe en los inductionghit de DynaVap, pero en general, es muy importante, como os decía, saber esta medida de los 12 milímetros de diámetro, porque ya sabéis, que ahora hay un montón de calentadores nuevos, de calentadores térmicos, la tazalógena, y todas estas cosas que están saliendo, y ya sabéis, que según el diámetro que tengáis de capos, valen unos u otros, y este, al tener 12 milímetros, es una medida bastante buena, significa que cabe en todos lados, por eso que, nuevamente, como os decía, es un mobilizador muy versátil, que te sirve para muchas situaciones, va muy bien, lo hace todo bastante bien, no espectacular, pero lo hace todo muy bien, y por eso, en conclusión, yo os diría, es un mobilizador que, a mí personalmente, no me enamora, no es de mi estilo, a mí, ya sabéis que las cosas están, tan reguladas, no me gustan, yo creo que esto es como un Audi, el típico coche, que lo hace todo bien, pero no enamora a nadie, no, no tiene ese puntito de locura, ese, ese, no sé, yo creo que es un vaporizador, un poco sin personalidad, no, hecho de una manera lógica, todo con soluciones lógicas, como lo haría un ingeniero alemán, cuando le das mucho dinero, y es lo que vemos aquí, no, soluciones intrincadas, y complejas, para, problemas que, bueno, no sé muy bien, si los teníamos o no, por eso, yo os digo, no es un vaporizador que, yo me compraría, o que sea muy de mi estilo, pero sí es un vaporizador, sin duda, que recomendaría, o sea, porque, yo os digo, no veo ningún error, garrafal o catastrófico, algo que diga, no me lo compro por X o por Y, y todo lo demás, lo hace bien, y os digo, es muy versátil, no, yo, bueno, no, he dicho que no me lo compraría, pero, si tuviera mucho dinero, igual sí, para llevármelo fuera de casa, te digo, es uno de estos vaporizadores, heavy hitos, que te da una experiencia de sabor y potencia, como habéis visto, muy grande, pero, con una eficiencia cercana a un Vapcam, no, a un Dina Vap, y esto, pues, ya de por sí, es una ventaja, o una bondad bastante grande, por eso os digo, no es muy distinto de mi estilo, pero sí lo recomendaría, este Tempest me ha gustado bastante, al final ha acabado bastante, como siempre, largo de cojones este vídeo, pero bueno, creo que hemos visto todo, el reloj, el wand, lo hemos visto de todas maneras, así que, no me dejo nada en el tintero, me parece, por lo tanto, espero, como siempre, que este vídeo os haya servido de utilidad, me ha molado bastante, el Tempest no es santo de mi devoción, pero me ha gustado, así que, os lo recomiendo, y nos vemos en el siguiente vídeo.